Viendo Padre que tú eres el creador del cielo y de la tierra, papá gracias, gracias porque tú eres nuestro pastor y porque tú eres nuestro Dios mi Señor Padre tu palabra dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla descarnecedora se ha sentado sino que en la ley de Yahweh medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae Padre gracias por permitirnos Señor ser parte de ese grupo de los bienaventurados mi Señor Padre gracias porque tu palabra dice en el libro de los salmos capítulo 91 que el que habita a la sombra del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Que le diré yo al eterno castillo mío y roca mía mi eterno creador en quien confiaré Señor porque en esta mañana nos hemos reunido aquí Padre Para exaltar tu nombre para reconocer tu grandeza mi Señor Padre nos hemos reunido aquí para reconocer que tú eres nuestro Dios Padre en esta mañana venimos Dios como dice tu palabra en el libro de los salmos capítulo 121 Alzaremos nuestros ojos a los montes de dónde vendrá nuestro socorro Nuestro socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra Padre y ante ti venimos en esta mañana Dios mío Ante ti venimos en esta mañana Dios todopoderoso porque anhelamos Dios mío que nuestro socorro Señor amado Descienda del Padre de las luces del Dios que todo lo puede del Dios todopoderoso Padre en esta mañana estamos aquí Dios mío venimos delante de tu presencia Dios venimos para adorarte papá Venimos para exaltarte mi Señor este es el día que tú creaste mi Señor este es el día que tú santificaste mi Dios Y en esta mañana venimos Dios mío venimos regocijados venimos felices Padre venimos Dios mío felices Padre De estar en tu presencia mi Señor tu palabra dice eterno Dios tu palabra dice que clamemos a ti Señor Y en esta mañana venimos a clamar a ti Padre para que nos enseñes tú esas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos Dios Padre aquí estamos en esta mañana Dios mío aquí estamos en esta mañana Padre porque tu palabra dice en segunda de crónica 714 Si el pueblo que lleva mi nombre se humillare, se humillare tu palabra dice Dios mío que tú escucharía nuestra oración y sanearía nuestra tierra Padre Por eso en esta mañana Padre Santísimo hacemos parte de estos que nos humillamos Dios mío porque tu palabra Dios mío Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo echas fuera y en esta mañana Dios mío nos humillamos Padre Nos humillamos bendito Adonai Dios todopoderoso nos humillamos delante de tu presencia mi Señor Nos humillamos delante de ti Padre nos humillamos delante de ti para adorarte Padre Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo echas Señor por eso en esta mañana Padre Venimos para humillarnos delante de tu presencia mi Señor Padre pedimos una bendición especial en esta mañana Dios mío Pedimos una bendición especial Señor Padre que el que viene Dios mío atribulado por las circunstancias de la vida En esta mañana reciba de parte tuya Dios mío aliciente reciba de tu presencia tiempos de refrigerio mi Señor Que el que viene enfermo Padre en esta mañana pueda ser sano que el que venga Dios mío cansado Dios mío O posiblemente atribulado por la pérdida de un ser querido Padre pueda reposar en ti Señor Porque tu palabra dice venid a mí todos los que estéis cansados y cargados Padre y tú nos prometiste que nos harías descansar En esta mañana Dios mío en esta mañana de Chaván Señor venimos a reposar en ti Venimos para adorarte Padre Santo hermano amado que has venido en esta mañana Remanente bendito del eterno Creador dígale al Padre, dígale Padre en esta mañana Vine para atributarte a ti alabanza, vine para atributarte adoración, vine para atributarte alabanza Vine para atributarte a ti alabanza y adoración porque tú eres nuestro Dios No viniste a otra cosa, viniste a darle a Él su mejor adoración Padre aquí estamos en esta mañana Dios mío Entregamos esta reunión Padre, la entregamos en tus manos Padre Te pedimos que envíes en esta mañana ayuda desde el santuario Señor Que tu presencia Padre, que el tabernáculo tuyo sea establecido en este lugar y en esta mañana Padre Señor que tu presencia sea manifestada Dios mío Envía ángeles, arcángeles, grafines, querubines Padre a administrar en este lugar Dios mío Sanidad, milagros y prodigios en esta mañana Padre Anhelamos Dios mío, anhelamos tu presencia Padre Si tú no estás aquí en vano nos reuniríamos Dios Por eso en esta mañana estamos en este lugar Dios Santo Estamos en este lugar Padre Celestial adorando tu presencia Reconociendo tu grandeza Amada iglesia no cese de adorarle, no cese de exaltarle No cese de darle a Él la gloria porque tú viniste en este lugar a darle a Él toda la gloria Dígale Padre la gloria es tuya y te pertenece, la gloria es tuya y te pertenece En esta mañana tributamos Dios mío Gloria a ti, alabanza a ti Padre La magnificencia de tu poder en este lugar Dios mío Aquí estamos bendito Dios Todopoderoso Padre Celestial venimos para adorarte mi Señor Venimos para estar delante de tu presencia mi Señor Ahí sobre su rodilla levanta tus manos Dígale vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Levante sus manos y dígale vine a adorarte mi Señor Vine a adorarte mi Señor Ahí sobre su rodilla Ahí sobre su rodilla, levante sus manos Y adórale, 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 adórale Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Y hoy vine, vine a adorarte, vine a adorarte Vine a adorarte, vine a gustarme Vine a decir que eres mi Dios Y solo tú eres grande Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Ah, veo mis ojos, pude ver Y mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida Y hoy vine, vine a adorarte, vine a adorarte Vine a adorarte, vine a gustarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Y hoy vine, hoy vine a adorarte, vine a adorarte, vine a adorarte Si no fuerte que eres mi Dios Solo tú, solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Con tus manos allí levantadas Vas a decirlo fuerte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decirte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Eres asombroso Santo, santo Esta es una mañana de ver su gloria Esta es una mañana donde tú puedes darle todo su ser en adoración al Rey Porque Él está en este lugar Él está aquí Estamos delante de tu altar, Señor Delante de ti Soñando, Padre, con ese día de estar delante de tu presencia en ese mar de cristal Entre esa multitud de los justos, Padre En estar allí en asombro Y poder mirar tu gloria y tu majestad De poder unir nuestro canto al cántico de los ángeles Y decir, santo, santo Santo al Altísimo, al Todopoderoso Santo nuestro Abba Nuestro Padre Podemos estar delante de ti, Señor Al estar ante ti Adorando frente al mar de grisa Entre la multitud En asombro allí me abre de postrar Y mi canto uniré A millones proclamándote Rey Y mi voz Oirás Entre las multitudes Cantar Divino es el Cordero Divino es el Cordero De Dios El que fue colado en la cruz Vino de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los cielos Por poder Todo lo que existe es por Él Bienestar Al estar fuerte Ante ti Adorando Adorando frente al mar de grisa Entre la multitud Allí en asombro En asombra allí me abre de postrar Y mi canto Y mi canto uniré A millones A millones A millones proclamándote Rey Y mi voz Y mi voz Oirás Oirás Entre las multitudes Cantar 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 Digno Y digno es el Cordero De Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Ven a por los cielos Por poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Santo a ti Santo Señor Eres incomparable Nuestro Dios Eres incomparable Y nuestro corazón hoy te exalta Oh, nuestro amado Mesías En ti encontramos salvación En ti encontramos esa gracia Que se extendió a nosotros Que aún sin merecerlo Aún sin ser parte de Israel Tú viniste Y nos hiciste parte de tus hijos Hoy Señor te exaltamos Queremos que todo nuestro ser se conecte Con delante de tu presencia Con ese río Señor Queremos que nos conectamos Allí hermano donde estás Conéctate con la presencia Él está en este lugar Él está y está tocando los corazones Allí donde estás Levanta tus manos Y dale todo tu ser en adoración Señor Te exaltamos Queremos darte todo honor a ti Queremos darte Nuestra mejor adoración Señor Dios de mi corazón Él te encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Y tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Y todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Y eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Y solo tú Solo tú eres bueno Y Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi adoración Mi salvador Mi salvador Mi salvador Dios de mi corazón Y solo en ti En ti encontré Mi salvación Tu gloria Tu gloria Y majestad Y quiero Y quiero siempre contemplar Tú eres Tú eres mi adoración Y todo mi interior Y todo mi interior Y todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres vuelto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi ador Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres vuelto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi ador Mi salvador Aleluya Aleluya Levanta tus manos Y Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Te exaltamos Señor Aleluya Aleluya al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya al Santo Aleluya al que es, al que fue, al que siempre será Aleluya a nuestro Padre Aleluya a nuestro Yudjevajé Aleluya a aquel que creó los cielos y la tierra Te contemplamos tu majestad Señor Contemplamos todo tu poderío amado Rey Contemplamos Señor Oh Dios, Yeshua Con tu poder eres Rey Y esperamos tu venida Estamos esperando por ti Ni la muerte pudo detener el propósito que tenías Nada pudo detener La misión que Adonai te envió Oh Dios Te adoramos Te exaltamos a ti Mi Yeshua Mi Yeshua Reina es con poder Soberano Y victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es Y tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Yeshúa Yeshúa Y reina es con poder Soberano Soberano Y victorioso Rey Ni la muerte Ni la muerte Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es Toda la gloria Y tuya es Y tuya es Todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Soberano Y tuya es Toda la gloria Todo el honor Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es Y tuya es Toda la gloria Tuya es Tuyo es Todo el honor Tuya es Y tuya es Toda la gloria Todo el honor Y tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Y soberano 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 Tuya es Tuya es Toda la gloria Y tuyo es Todo el honor Santo Santo es Su nombre Santo eres Tu Señor Proclamamos Tu grandeza Proclamamos Tu poderío Si quiere Les aplauso Déselo En su presencia Hoy decimos Osana Osana En las alturas Osana El hijo De David Osana Hoy lo invito A que le des Su mejor alabanza Y adoración Al rey Él está En este lugar Osana El hijo De David Osana El hijo De David Levantamos su clamor, nuestra unidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se paga en Dios, inúndanos Que en el desierto broten ríos, vida sopra hoy Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Altísimo Hosana, Yeshua, Yeshua el Rey Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Altísimo Hosana, Yeshua, Yeshua el Rey Levantamos su clamor, nuestra unidad y redención Muéstranos, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se paga en Dios, que en el desierto broten ríos, vida sopra hoy Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Altísimo Hosana, Yeshua, Yeshua el Rey Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios Altísimo Hosana, Yeshua, Yeshua, Yeshua el Rey Hosana, 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 Hosana al Rey Hosana, Hosana, Hosana al Rey Hosana, 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 Hosana al Rey Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Santísimo Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Santísimo Hosanna, 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 Hosanna al Rey ¿Dónde está el pueblo de Adonai? Que se escuche más fuerte, ¿dónde está el pueblo de Adonai? Hoy el Señor nos ha llamado y nos ha mandado a dar las nuevas de salvación Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado Y hoy nosotros estamos llamados a proclamar y decirle a las naciones Que es hora de arrepentirnos y que es hora de buscar la salvación de Adonai Amén Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nueva de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Y su amor y nación Y su amor Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo Somos un pueblo especial Llamados Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Las virtudes de Aquel Que nos llamó Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nueva de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y nación Y su amor y nación Y llevaremos su gloria Y a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nueva de salvación Y nueva de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Y anunciaremos Anunciaremos al mundo De su amor y nación Y la verdad Denle un aplauso a su nombre ¡Uh! Qué lindo poder adorar al Señor Y anunciaremos al mundo De su amor y de su verdad Anunciaremos al mundo Que Él es Nuestro bendito Mesías Salvador ¿Cuántos trajeron una ofrenda Para entregarle al Señor En esta mañana? Prepare su ofrenda Prepare su diezmo Aquello que usted Trajo para presentarlo Delante de nuestro eterno Dios En esta mañana Están allí los hermanos Con los sobres Si necesita un sobre Entonces Qué lindo adorar al Señor ¿No? Hermoso Hermoso hermano En el cielo Va a ser una fiesta Preciosa Una fiesta Bien linda Corran Levanten su mano Si necesita un sobre Llévelo Corriendo en el cito Con eso nos apresuramos Dale más sobrecitos John Bien linda Bien linda Bien linda La palabra del Señor dice en el libro de El primer libro de crónicas, capítulo 29, versículo 14 Porque quién soy yo y quién es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos Usted hermano amado, hoy va a ofrecer una ofrenda Porque con anticipación el Padre se la dio a usted Y de lo recibido de la mano de nuestro Dios Nosotros voluntariamente lo damos Así que si ya tiene su ofrenda preparada Viene el hermano Marquitos y la hermana allí atrás Van a recoger su ofrenda Háganlo con el debido orden Es un momento de adoración Recuerde que ofrendar es también parte de nuestra adoración Viene el hermano Marquitos y la hermana allí Por allá atrás hay alguien que todavía falta Dar el sobre, hermano Marquitos Gracias por ver el video 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 Amén. Ya cuando levante las ofrendas, usted consagre esto que en esta mañana ha traído para Dios, es un motivo de adoración para Dios. Padre, en esta mañana Señor, te damos gracias papá por permitirnos ofrendar en la obra tuya mi Señor. Señor, consagramos estos recursos, fruto del trabajo de mi hermano, Señor, pero fue de lo recibido de tu mano mi Señor. Padre, consagramos estas ofrendas. Hermano, consagre esas ofrendas usted en esta mañana y dígale, Padre, recibalas como olor grato, como olor fragante delante de tu presencia. Que ante tu presencia Señor, esta ofrenda pueda testificar mañana mi Señor. Papito precioso, permítanos Dios manejar estos recursos de la mejor manera. En esta mañana te honramos papá, te honramos porque tú estás en medio de nosotros mi Señor. Bendecimos la empresa, bendecimos la finca, bendecimos los rebaños de mis hermanos Señor. Gracias porque hoy podemos decir Dios que hasta aquí tú nos has ayudado mi Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y en esta mañana consagramos estas ofrendas delante de tu presencia mi Señor bueno. Te damos a ti toda la gloria en Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Amén y Amén. Y los niños se van a su escuela sabática, juiciosos, los pequeños, los preadolescentes se quedan con nosotros en esta mañana. Los pequeñitos pueden ir, Andresito puedes ir, ve tú. Qué bendición poder estar en este lugar, qué lindo. Se van los futuros pastores, maestros, evangelistas, maestros de la Torá a su clase. Hermano Yovancito, aquí hay puestos adelante, bienvenido, aquí hay puestos, qué bendición verlo hermana Yuri, qué bendición. Aquí hay puestos adelante, vean aquí hay puestos adelante, bienvenidos hermanos. La Biblia dice que los últimos serán postreros, aquí a este lado hay seis sillas, mira aquí adelante hermana Yuri. Tranquilos, vean aquí, eso vean, qué bendición. Bueno, hermanos amados, en esta mañana tenemos la bendición y el privilegio de tener a nuestro Pastor Carlos Rabá, Pastor Carlitos, bienvenido por aquí con nosotros. Él viene desde la ciudad de Cali y es una gran bendición poderlo tener con nosotros. Pastor Carlitos, tenemos hace poco que nos conocemos, pero yo creo que parece que hiciera mucho tiempo, ¿no? Como si hiciera mucho tiempo, Pastor Carlos, gracias por venir, gracias por venir a bendecir esta obra que el Señor nos ha entregado y para nosotros es motivo de alegría y de honra que esté con nosotros. Shalom, shalom, amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Reciban un saludo caluroso desde Cali, aquí en esta hermosa tierra que el Señor nos permite visitar visitar y a todos ustedes les digo, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Mira a la persona que está a su lado y dígale Shabbat Shalom. Un Shabbat en paz, un Shabbat en bendición, un Shabbat en la gloria del eterno Dios, amén. Qué bendición poder estar acá, me siento privilegiado. Vengo con mi familia, vengo con mi esposa que me acompaña, mi esposa Yamilet, ven para que te conozcan, por lo menos así de cara, ¿sí? Es la que ustedes vieron ahora que estaba tocando el pandero y se emocionó tanto que lo dañó. A ella le fascina, le fascina tocar el pandero, ella tiene el ministerio de Miriam, la hermana de Moshe. Para nosotros es un gran privilegio, también vengo con mi hija, mi hija nos está colaborando en la parte de atrás, con todo esto de la grabación, la transmisión y también vengo con unas personas que son parte de nuestro equipo ministerial en la ciudad de Cali, dos diáconos que nos acompañan y ellos vienen con sus familias y pues damos la gloria a Dios, damos la alabanza por el privilegio que nos da de estar acá acompañándose ustedes. De verdad, ahora que estaba allá en medio de la alabanza me sentía regocijado, poder unirme a ustedes en adoración y en exaltación a nuestro Padre Eterno Yahweh. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Eterno Dios? Gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor para siempre. Mira a la persona que está a su lado y dígale, en hebreo, me imagino ustedes saben algo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben? Bueno, si no aprendemos. Mira a la persona que está a su lado, dígale, Yevarejajá Adonai. Dígale, así. Se lo digo despacio pues para que lo capte. Así, mira, ahí a la persona que está a su lado, dígale, Yevarejajá. Si no sabe hacer eso, no lo haga, tranquilo. Entonces diga, Yevarejajá, así. Pero, Yevarejajá Adonai. Yevarejajá Adonai. Míralo, míralo. Yevarejajá Adonai. ¿Qué significa eso? Que Adonai te bendiga. Que Adonai te bendiga. Yevarejajá Adonai. Que Adonai te bendiga. ¿Se lo aprendió? Yevarejajá Adonai. Que Adonai te bendiga. Dígale otra vez. Ahora va a decir esto otro después de mí. Mira a la persona que está a su lado, agusa el oído y lo va a repetir bien. Mira a la persona que está a su lado. Y dígale, Y varejajá Adonai ve'ishmirecha y a'eradonai panaflecha vikunecha ishadonai panaflecha ve'ishenblecha shalom. ¿No? Bueno, ¿cuántos dicen amén? Amén. Esa es la bendición sacerdotal. Es una grande bendición poder estar en el Señor y de verdad es un honor servirle a Él. Y más cuando tenemos la oportunidad de compartir su Torah, de compartir su palabra, de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Sencillamente somos sus siervos. Y cuando hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, debemos decir, siervos inútiles somos. Porque en realidad no hacemos más allá de lo que se nos pide que hagamos. Entonces vamos a preparar nuestra vida en este momento para recibir la palabra, la Torah que va a ser ministrada. Y le damos gracias al Eterno Dios. Señor, la palabra verdadera. Gracias, Señor, porque por medio de ella tenemos vida eterna. Y aquí estamos, Señor, para recibir esta vida. Implanta vida en cada uno de nosotros, Señor. Es por tu palabra que tenemos vida. Es por tu palabra, Señor, que tenemos la esperanza. Gracias, Señor, por ese tiempo de Shabbat que tú nos has regalado. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Señor, ayer en el inicio de Shabbat, tuve la oportunidad de compartir allí en la ciudad de Tunja, parte de lo que es la enseñanza de la Parashah del Shabbat pasado, ¿sí? Lo que se llama la Parashah Shemot, ¿sí? Cuando decimos Parashah, estamos hablando de una porción, de una sección. Y cuando le damos el nombre a la Parashah, entonces ya no decimos Parashah, sino que decimos Parashat, con una pronunciación de T al final, Parashat Shemot, ¿sí? Porque significa porción de, ese Shat es de, ¿sí? Entonces, porción de Shemot, ¿sí? Entonces, estábamos allí estudiando ayer, porque me pareció interesante, muy interesante sobre abordar este tema que nos habla allí en Éxodo capítulo 3. Por favor, vaya a Éxodo capítulo 3. Y esta enseñanza la he llamado, el llamado, y ayer fue la parte 1. Espero que si usted tiene la oportunidad de verla allí a través de mi canal de YouTube, entonces usted pueda ver allí esa parte 1 de lo que es el llamado. Voy a bajar mi portátil aquí para que me pueda dar, disculpen, una mejor visualización, porque ahí me queda muy inclinado. Eso, así está mejor, ¿sí? Entonces, estábamos viendo allí acerca del llamado que el Eterno Dios le hizo a su siervo, al profeta Moshe. Y entendíamos, amados hermanos, cómo el Señor va transformando y va preparando toda nuestra vida. Y quiero que leamos desde el versículo 1, dice Y llegó Moisés a ser pastor del rebaño de su suegro Getro. Llegó a ser pastor, así dice el texto literalmente en hebreo. Llegó a ser qué? Pastor. Fue pastor, fue pastor del rebaño de su suegro Getro. Y entendíamos, amados hermanos, de qué se trata esto, de qué se trata el llamado que el Eterno nos hace a todos nosotros. Porque todos nosotros un día recibimos el llamado. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. Perdón, he estado un poco afectado mi garganta, también he estado predicando muchísimo. Todos estos días y siempre ya empieza a resentirse un poco la garganta. Entonces dice acá, apacentaba. Algunas Biblias dicen apacentaba. Pastoreaba Moisés las ovejas de su suegro Getro. Y entendíamos de qué se trata el pastoreo, de qué se trata el ser pastor. La palabra pastor, tal vez ustedes la conocen en hebreo, es Roy. ¿Sí? Roy. ¿Qué es Roy? Roy viene de la raíz graa, que significa ver. Significa cuidar, velar cuidadosamente. Eso es lo que hace comúnmente un pastor. Y por eso es que decimos que Yahweh es nuestro pastor. Cuando nosotros leemos el capítulo 23 de Salmos, de Tejilim, en el libro de los Salmos dice, Yahweh es mi pastor. ¿Y qué? Así dice Reina Valera. ¿Cierto? ¿Cómo dice el texto hebreo? Yahweh es mi pastor y Él no me faltará. Él no me faltará. Y es algo diferente. Porque no se trata de que nada me faltará, sino que Él no nos faltará. Y no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que estamos viviendo, Él es nuestro pastor y Él nos está cuidando celosamente. Siempre está viendo sobre nosotros. Su ojo está atento a nosotros, a cada situación, a cada circunstancia. Y de eso se trata el llamado, que el Espíritu del Padre esté sobre nosotros, para que nosotros también velemos y cuidemos por su obra. Velemos y cuidemos por lo que Él nos ha encargado, que es su palabra. Amén. Que es su Torah. Y Él nos enseña esto. Y Él estaba enseñando esto a Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, él, Moisés, viene de un ambiente diferente. Viene de un ambiente totalmente extraño. A tal grado que cuando él huye de Egipto, a los 40 años, y se encuentra en Madian con las hijas de Getro, cuando ellas miran a Moisés, ven un qué? Un egipcio. Ellas van y le dicen a su padre. Estoy resumiendo lo que enseñé ayer. ¿Sí? Una introducción. Y él va, y ellas van y le corren a donde su padre le dice, un egipcio nos ha salvado. Porque él todavía traía las muestras de Egipto. Todavía traía sobre sí todas esas cosas que lo identificaban como un egipcio. Sin embargo, su esencia era ser un hebreo. Muchas gracias. Su esencia era ser un hebreo. Aquellos que cruzan. Recuerden que la palabra hebreo en hebreo significa cruzar. Es el que va cruzando. Nosotros aquí estamos qué? Cruzando. Aquí estamos de paso. Porque nuestro destino está en el reino del Padre Celestial. Ese es el destino final. Por tanto, nosotros no nos podemos quedar a mitad de camino. Y tenemos que entender nuestra esencia. Vamos cruzando. Nosotros estamos sencillamente cruzando. Y no nos podemos identificar con las cosas de este mundo. Con este Egipto. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Por eso él tenía que salir de Egipto y tenía que ser llevado al desierto. Y ayer les hablaba también de esto. El desierto es el lugar adecuado. El desierto es el mejor lugar para poder recibir la Torah. Para poder recibir la palabra. Cuando nosotros vemos de qué se trata la expresión desierto en hebreo. La palabra desierto en hebreo es Midbar. Midbar. ¿Y qué significa Midbar? En palabra. ¿Eso es lo que significa Midbar? ¿Sabía usted eso? Cuando ustedes ven en la gramática hebrea esa pronunciación como esa M es gramaticalmente el localizador donde se encuentra la persona. Por eso para los lugares siempre se usa esa afonación como de M. Por eso ustedes escuchan eso que dice Mid, Mid, Midbar. Pero la otra palabra que es la palabra raíz es la palabra Davar y Davar es palabra. Por el Davar de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y por eso el desierto es el lugar mejor, el lugar adecuado donde se acallan todas las voces de Egipto donde estamos apartados y estamos a solas con el Señor para tener un encuentro con Él. Por eso en el desierto, en el monte Joreb fue que el Eterno Dios le entregó a Israel la Torah porque había sacado a su pueblo de todo el bullicio, de toda la bulla, de todo el sonido, de todo el ruido de Egipto para que pudieran recibir la Torah y no tuvieran ninguna excusa y no tuvieran nada que les impidiera poder vivir conforme la Torah. Y por eso el Señor nos va sacando a nosotros de Egipto. Y en este momento nos encontramos en el desierto. Diga, estoy en el desierto. Es el mejor lugar. Ahí si ya no lo dijeron. Estoy en el desierto. Es el mejor lugar. Ha escuchado usted muchas veces que se predica y dice si estás cruzando en un desierto ahora el Señor te va a sacar. No, no le pide al Señor que lo saque. Porque el desierto es donde nosotros recibimos el llamado. El desierto es donde somos transformados. El desierto es donde somos preparados. Y allí es donde nos prepara el Señor para poder llegar a la tierra prometida. Para poder llegar a donde Él nos lleva. Entonces el Señor viene haciendo algo glorioso con su siervo Moisés. Lo tiene que sacar de Egipto. 40 años ha estado allí en Mitzrayim. Egipto es Mitzrayim. Allí está en Egipto. Lo tiene que sacar. Y lo saca. Para cambiar su identidad egipcia. Cambiar su identidad mundana. Esa identidad que no corresponde a un hijo de Dios. Porque todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Significa ser un constructor. La palabra hijo en hebreo Ben significa constructor. Viene de la raíz Baná. Que significa construir. Viene de la misma raíz de la cual viene la palabra Bajit. Casa. Bajit. Todo en hebreo que tiene que ver con construcción tiene que ver con la raíz Baná. Por eso hablamos de una casa Bajit. ¿Cómo se dice casa en hebreo? Bajit. ¿Sí? Bajit. ¿Sí? Bajit. Así se dice casa en hebreo. ¿Sí? ¿Cómo se dice edificio? Un Binyan. Un Binyan. ¿Sí? Un edificio. Todo. Porque todo tiene que ver con la construcción. Y el hijo, la palabra hijo Ben significa constructor. Por tanto cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios estamos diciendo que somos ¿qué? Constructores ¿de quién? De Dios. De su reino. Y nosotros nos sumamos a eso. Pero hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la identidad. Y por eso el Señor hace un llamado específico a cada uno de nosotros. Y por eso el Señor sacó a Moisés. Lo saca de Egipto. Lo lleva al lugar preciso hacia el desierto. Y allá lo coloca en un entrenamiento intensivo. 40 años a pastorear las ovejas que no eran de él sino de su suegro. Yo no sé pero siempre el Señor usa a los suegros y a las suegras para pulirlo a uno ¿no? Como que sí ¿cierto? Como que sí. Es un pulimento. A mí yo siempre ando con mi suegra. Mire ahí. Hasta el día de hoy no me la he podido quitar de encima. Es lo que el Señor usa ahí para pulirme. No, no, no. Amo a mi suegra. Es una mujer de Dios que el Señor ha usado mucho para bendición de mi vida. Y allí está él. Y va a aprender eso. Va a aprender a pastorear las ovejas que no son de él. Va a aprender a cuidarla porque recuerda el pastoreo tiene que ver ¿con qué? Con cuidar celosamente. Con mirar, vigilar atentamente. Y allí está este Moisés. Entonces dice la palabra. Retornemos allí a lo que dice la palabra. Permite un momento. Estamos en Éxodo capítulo 3. Y dice que Moisés llegó a ser pastor de las ovejas o del rebaño de su suegro hetero. Sacerdote de Madian. Y condujo el rebaño hasta el extremo del desierto. ¿Hasta llegar a dónde? A Joreb. Desierto y llegó a Joreb. Joreb significa lugar solitario. ¿Qué significa Joreb? Lugar solitario. Debemos estar siempre en un momento a solas con el Señor. A solas. Se requiere eso. Se requiere estar a solas para poder entrar en esa dimensión de relación total entre Él y nosotros. Como Él siendo el Padre y nosotros siendo sus hijos. Entonces dice que lo condujo hasta Joreb. Y recuerda que Joreb es el mismo Sinai. El monte Sinai. ¿Y qué sucedió allí en Joreb? ¿Qué sucedió allí en monte Sinai? ¿Qué sucedería? Van a ser entregadas las tablas de la Torá. Y dice aquí que llegó al monte Joreb, al monte de Dios. Por eso el monte Joreb se conoce como el monte de Dios. Porque allí fue entregada su palabra. Allí fue entregado su davar. Y allí fue el momento preciso donde el Señor realmente formó un pueblo. Hizo a un pueblo. Porque un pueblo, amados hermanos, es por sus leyes. Entienda eso. Cada pueblo se diferencia uno de otro. Y se puede decir que hay un pueblo, que hay una nación. Es por sus leyes. Las leyes de Colombia son diferentes a las de las demás naciones. Y es lo que lo hace exclusivo. Y por eso tenemos esa constitución que nos hace únicos. Y tenemos esa bendición de tener esas leyes y ser un pueblo, una nación en Colombia. Pero más allá también nosotros tenemos el privilegio de ser un pueblo, no de esta tierra, sino un pueblo del cielo, del reino de los cielos. El pueblo de Dios, el pueblo del Israel, de Dios. Con sus leyes, con sus decretos, con sus estatutos, a través de su Torah. Entonces dice acá, que el ángel de Yahweh se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él observó y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. En los desiertos del Medio Oriente es común que los arbustos o árboles como la zarza, de ese tipo, entran en combustión de la nada, automáticamente. Se unen muchas cosas, muchos factores, el calor, la heridez, la sequedad. Y hace que estos empiecen a combustionar y entren en fuego. Por tanto es común para aquellos beduinos, para aquellos pastores que andan en medio de esos parajes, ver que de repente un arbusto empieza a qué? A combustionar, empieza a quemarse. Eso es normal. Y nadie se asusta por eso, porque hace parte de esa actividad que se vive en aquellos lugares. Sin embargo, lo que le llamaba la atención a Moshe, era que la zarza no se consumía. Él la empezó a ver, ah, entró en combustión. Pero esta zarza no se consumía, y no se consumía, y no se consumía. Y eso fue lo que llamó la atención de Moshe. Y esa zarza, ¿era un simbolismo de quién? De Israel. De Israel. Porque Israel, el pueblo, estaba siendo presionado. Estaba siendo allí, tenido bajo presión, y le estaban metiendo candela al pueblo, y cada vez más, ejercían más presión, y mientras más los presionaban, y mientras más los cargaban, ¿qué dice la Biblia? Que más, se multiplicaban. Y eso era lo que él estaba viendo en la zarza. Que la zarza estaba envuelta en llamas, había una presión tremenda sobre la zarza, pero la zarza no se consumía. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, que tenemos esa identidad de israelita, no israelí, sino israelita. ¿Hay diferencia entre israelí e israelita? El israelí es el que nace en el estado de Israel. Si usted se va para allá y tiene un hijo, ese hijo será israelí. El israelita es el que hace parte del pueblo de Dios. Amén. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Entonces dice la palabra aquí que él fue hasta allá, para verificar por qué la zarza no se consumía. Y dice acá, dice y dijo Moshe, me desviaré para observar esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Qué es lo que pasa? Y vio Yahweh que se desviaba para observar. Y Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moshe, Moshe. Y él respondió, eme aquí. ¿Ante el llamado qué hay que decir? Eme aquí. ¿Cómo vamos a decir? Eme aquí. Eme aquí Señor. Aquí estoy. Respondiendo al llamado. Y el Señor le llama a él con nombre propio. Y a cada uno de nosotros el Señor nos conoce. Y él nos está llamando por nombre propio. Él no hace un llamado general, como lo hace nuestro gran superhéroe en Latinoamérica. Síganme los buenos. No. El Señor hace un llamado particular, un llamado único. Y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. El Señor te está llamando para que te constituyas en parte de su pueblo, te constituyas en su Hijo y veles, cuides y seas constructor de su obra. ¿Cuántos velan y cuidan por la obra del Señor? Entonces el Señor llama a él y le dice, y Moshe responde, eme aquí. Aquí estoy Señor. Entonces le dijo, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué ese lugar era tierra santa? Por lo que allí estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer. Recuerden esto y siempre tenganlo presente, por favor. Esto sí que es necesario siempre explicarlo. Yo lo explico cada vez que puedo. Yo creo que lo explico todas las veces que predico. La santidad tiene que ver con un apartamiento o una separación. ¿Sí? Que eso es lo que comúnmente entendemos como santidad. ¿Cierto? ¿Estar qué? Apartado o qué? O separado. Eso es lo que comúnmente entendemos, pero la santidad va más allá. Cuando nosotros hablamos que algo es santo, por ejemplo, hablamos de kadosh, ¿sí? Hablamos de ser santo, hablamos de esa kadushah, que es esa santidad. Cuando nosotros referimos a algo que de santidad, nos estamos refiriendo realmente es al propósito de la cosa o de la persona. La santidad tiene que ver con el propósito. Gracias. 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 Gracias.